Hola mis amigos aventureros Como estamos ahora señores, señoras, señoritas, señoritas Ahora venimos a un lugar, miren A un lugar que siempre he querido venir Bajo un puente ya como creo que ya podrán saber donde es Es en el famosísimo Kenaro Tengo muchas cosas que me han contado de este lugar Pues ahora esperemos primeramente Dios que logre capturar Aunque sea uno chiquitito Porque la verdad para mí es nuevo este lugar No sé cómo estará el pique por acá, no sé cómo es Así que por este rumbo vamos a empezar a ver qué tal nos va Vieran qué nervios lo que ando porque no conozco aquí el lugar este Así que esperemos en Dios que logre caer algo señores Y a ver cómo me va la verdad Así que vamos a ver acá Lo he visto mucho en videos Ya voy a mencionar a varios de los amigos que me han ayudado hoy este día Me han abierto la mente ya que andaba con gran dolor de cabeza Pues vamos a ver por acá Pues mis amigos aquí estamos Miren haciendo Armando la La que va a ser de la Téa hoy miren Con una vara que el amigo 6 como van a ver ahí Me obsequió para el canal Así que miren qué belleza De 12 De 11 pieces Miren Y este va a ser el arreglo Este va a ser el arreglo que vamos a estar haciendo Miren yo voy a estar utilizando una pluma Y esto lo aprendí gracias al amigo Rodríguez Fishing Al amigo Francisco C. Fishing Miren Ellos me dieron todas estas técnicas Y tienen unos videos donde enseñaron Miren Esta es una línea Tiene un litre de 30 Y este es un retorcedor Vean Para que no se enrede Y le puse este tal como lo hizo Rodríguez Fishing Otro más de 40 Y el plomo que va a ir aquí miren Este es el que va a servir para Por si se entraba y se revienta Ya solo se va este pedacito Entonces señores Ya les voy a estar enseñando como lo voy a dejar Ok señores miren La verdad Ya lo tengo por acá Aunque no se como estará la corriente por ahí Y tampoco se si esta demasiado largo Pero ya lo voy a averiguar Vamos al primer paso Virgil Marcos Mira Tercan Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Esto es algo Cansado señores, la verdad es algo nuevo Una experiencia nueva para mi Venir a pescar aquí con pura pluma La verdad señores Esto está O sea, la verdad ya me canse Todavía no es un buen momento Estamos esperando un poco más Para que caiga la noche Ya saben, el físico cae de noche Pero si está un poco duro No está avanzando tanto, ya me duele el brazo Aquí está bueno para hacer brazos A cazar ahorita, miren Empieza el casteo Como les digo, es algo nuevo para mi Hoy, pesca MX y tu niño me estuvo diciendo también La verdad he tenido mucho apoyo de todos los pescadores Como veis, vamos de pesca con JZ Y también allí el amigo Hawk Junkie también Que este es el lugar preferido de él Aunque ahora él anda en otro lugar En Delaware Él ya es un nivel más Elevado, ya ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene una ala. Sácame el guante ahí. Pues mis amigos ya tenemos un par de horas que no podemos atrapar nada ahorita. Esperando a que un poquito más caiga más la noche porque como ya sabemos que Rob Fish es un cazador. Posiblemente a esa hora nos vamos a atrapar. Ya ahorita nos acompaña aquí nada más y nada menos. Rafael miren ya está haciendo sus preparativos por ahí también. Porque hoy les vamos a dar tú. Para decirles que ya perdí tres plumas ya señora. Vamos a dejar que caiga el hilo. Vamos a ver. 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 You want this? Yeah. I'll take her. You've got the fun part. You've got to bring him up. We've got a lot of fish over here. He's going that way. You've got a fish. You can hold him up. It's a particular fish. He's coming. We got a fish in the fish. We're going to eat fish and it's a fish. Traela encima para que no haga resueltas, así encima, traela para que no haga resueltas. Tenerla arriba, ahí, ahí. Que no baje, que no baje. Tolerante, ¿verdad? Aguanta. ¡Gracias! ¡Sí, tengo! ¡Vamos! ¡Deggie! mirá la cola donde la había agarrado espérame, me voy a trabar otra vez ¿dónde está la? no dejalo se aplina , le ponen con el de助kę ¿te sal Gan低? si ahora ahora ieri rame hace e rame rame su est de número ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.